¿Cómo supo Vito Corleone que fue Barsini? Esta es una pregunta que puede responderse siguiendo la misma línea de intuición, experiencia y pensamiento que muestra Vito Corleone en la reunión que tiene con Michael después de que éste viniera de Las Vegas y dejarle las cosas claras a Moe Green acerca de la venta del casino en el que todavía ambos son partícipes al menos hasta este momento del mismo. En esta escena que como bien definimos y creo que con bastante acierto, no solamente en la primera película sino en el resto de ellas, digamos que es la espina dorsal de toda la historia del padrino. El ahora semirretirado consigliere de la familia le da unos cuantos consejos a su hijo, ya como el nuevo don, acerca del futuro próximo lleno de peligros que está por venir, advirtiéndole por ejemplo lo siguiente acerca de uno de sus capos de toda la vida. El tema está en que no puedes fiarte de nadie, ni de amigos ni de enemigos, y mucho menos en estos asuntos relacionados con la mafia. Se puede decir que después de lo de Barsini y la reunión con las cinco familias para ver lo que iban a hacer con el tema de los narcóticos, a Vito Corleone ya prácticamente poco podía sorprenderle incluso que uno de los suyos de toda la vida pudiera llegar a traicionarle. En la escena posterior a la cita con las cinco familias mafiosas más poderosas de Nueva York, Cuneo, Stracci, Tataglia, Barsini, vemos como de vuelta acompañado de su consigliere con Rocco Lampone al volante, Tom Hagen muestra su preocupación al don por las reivindicaciones de los Tataglia. Vito Corleone le deja enseguida claro que el problema no son los Tataglia, sino el propio Barsini. Sin ir más lejos, es él el que ha estado causando todos los problemas desde el comienzo de la película, con la familia Tataglia actuando como cortina de humo. Si no llega a ser por la reunión convocada por Vito Corleone con la ayuda del propio Barsini, algo bastante irónico en este caso, todo hay que decirlo, no se habría dado cuenta de quien había estado creándole toda clase de dificultades desde el mismo inicio con la aparición del turco y el afán de éste por incluir el tema de los narcóticos en los negocios de la mafia. Algo, digamos, peligroso. Le insiste de esto a Virgil Solotzo, quien a su vez le pide al don de forma encarecida la influencia política y protección legal de que dispone, para no tener problemas con sus negocios turbios. Hay dos momentos en la película donde el don tiene que explicar por qué no le parece bien este tema en particular. El primero lo vemos con Solotzo y el segundo también en la reunión de mafiosos, algo que en teoría no tenía por qué haberse dado. Sin embargo, tal y como se desarrolla la historia, Vito Corleone no tiene más remedio que explicarse, pero esta vez delante de los jefes más importantes del crimen organizado. En ese encuentro les explica a los demás el por qué está en desacuerdo con la inclusión de narcóticos. Está claro que no es como el juego y el resto de diversiones algo, digamos, aceptado que no repercute de manera negativa. Sin embargo, sí que ve peligro para sus propios intereses y el de los demás en incluir lo primero y a la vez utilizar su influencia política para contrarrestarlo de alguna forma. Hacer esto sí que terminaría perjudicándoles a largo plazo, quedándose sin el apoyo legal, ya que los mismos jueces rechazarían con el tiempo pasar estos asuntos por alto, como si no sucediera nada. Una influencia política, por cierto, por el que es tan conocido, admirado y envidiado, ¿por qué no decirlo? Quisiera, don Corleone, esos políticos que se ha metido usted en el bolsillo, como si fueran calderilla. Tiene a los jueces y a los políticos metidos en el bolsillo, pero no los comparte. Los debe ceder y que otros los aprovechen. Debe dejarnos sacar agua del pozo. Acabando perdiendo este con el paso de los años. Pero a Vito Corleone no le preocupa tener que explicar de nuevo lo que opina acerca de los narcóticos al resto de jefes de familias rivales, por muy importantes que pueda parecer, incluirlos en los negocios. Le preocupa más bien cuál es, o mejor dicho, quién es el origen del problema, que hasta ese momento no pudo saberlo con seguridad. ¿Solotzo? ¿Tataglia? ¿El resto de familias rivales en general, tal vez? De lo que se percató el don en esa reunión, de las cinco familias, para restablecer la paz, y que buena cuenta se dio de ello de vuelta a casa, en esa conversación con Tom Hagen, preocupado este por las reivindicaciones de la familia Tataglia, fue la actitud del mismo Emilio Barsini durante dicha reunión, quien parecía realmente el más interesado de todos ellos, en incluir el tema de los narcóticos. Sin contar la rivalidad que pudiera haber de la familia Barsini con los Corleone, sin duda un tema aparte para detallar en siguientes vídeos, no hay más que fijarse en cómo le habla a don Corleone, con el mismo interés o más, el mismo entusiasmo o necesidad, que Philip Tataglia o el propio Solotzo, eso sí, de la manera más disimulada posible. No hacía falta que se pronunciara sobre ello, para que Vito Corleone se percatara de que es más que probable que estuviera detrás de su intento de asesinato, el de Michael Corleone y el ya consumado de su hijo Sonny. Frases como Una negativa no es un gesto amistoso, o aquella de Debe dejarnos sacar agua del pozo, revelan que Barsini está en la misma línea de actuación que Philip Tataglia y el turco, sin tener en cuenta que los Barsini son más poderosos que el resto de familias, incluida a los Corleone, quienes no están pasando todo hay que decirlo por su mejor momento. Está claro que Barsini en esa reunión no hace simplemente de moderador. Vito Corleone sabe que es él quien manda, Incluso me debería decir que tanto los Barsini como los Tataglia cuentan con el beneplácito del resto de familias allí presentes. También están a su servicio, que necesitaron de la ayuda de Barsini para enfrentarse a Santino, y hacer daño en general hasta intentar hundir por completo a la familia Corleone. En todo caso, el don de la familia, que está solo en este sentido, frente a los demás, no tiene más remedio que aceptar las peticiones del resto de familias rivales, protección de jueces y políticos, e incluso incluir los narcóticos en los negocios, a pesar de no estar de acuerdo, sobre todo con este último. Renuncia a vengar también la muerte de su hijo Sonny, quien sabía perfectamente que Barsini estaba detrás de ello, y cumplir con las condiciones en general que sean necesarias para seguir adelante. Sabía que tenía que ceder, que tenía que tragar con todo ello, si quería continuar con su plan, si quería poner a salvo los futuros negocios de la familia, pero esta vez con la confianza y seguridad de tener a su hijo Michael a cargo de ella. Lo bueno que tuvo la reunión de las cinco familias más poderosas de Nueva York, lo positivo que se pudo sacar de ello desde la perspectiva de la familia Corleone, se podría decir que fue, aparte de restablecer la paz, que el don pudiera darse cuenta, por fin, de quién estaba detrás manejando los hilos, de los continuos ataques a los Corleone, tener las ideas más claras y poder así actuar en consecuencia. El tráfico de drogas se va a permitir, pero controlado. Don Corleone nos dará su protección política y eso será la paz.